Pluma, lápiz y veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Le damos la bienvenida a Marian Zivik, artista textil. ¿Cómo estás, Marian? Hola, Inés. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme y por permitirme contar un poco lo que estamos haciendo aquí en Buenos Aires. Ah, un placer escucharte. Yo siempre estoy siguiéndote y siguiendo a todas tus alumnas que están en el taller y que están justamente prontas a inaugurar. Sí, por primera vez vamos a hacer una muestra de taller. Elegimos el espacio de la Sociedad Cultural Armenia, que es un espacio amplio y precioso, que nos ha permitido montar una muestra muy interesante, ya que se trata del trabajo de 42 alumnas del taller. Hay 42 obras de alumnas que vienen al taller, algunas hace dos o tres años, algunas hace un mes, y todas han tenido su lugar en esta muestra. ¿Cuántas, eh? Sí, 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 son muchas. Todas, este, pasan por el taller, permanecen, algunas van y vienen, otras son muy constantes y vienen, ya te digo, hace varios años. Pero sobre todo, lo más interesante es que a través de una muestra de esta naturaleza, lo que a nosotros nos permite es poder darle a la técnica del bordado, que es la técnica que usamos mayormente en el taller, esta trascendencia que va mucho más allá de la labor, y que se transforma en verdaderos trabajos creativos, donde en esta diversidad que estamos mostrando, no solamente podemos apreciar cómo cada una utiliza el hilo y la aguja de una manera muy personal y muy característica, sino que además para ampliar los horizontes del arte textil y tratar como de insertarlo por ahí más en las artes visuales, como que el arte textil como tal no quede encasillado en estas preguntas que la gente hace, ¿bordado? ¿Cómo? ¿Bordado? Y realmente, ¿no? Dentro de las artes visuales todos los lenguajes están permitidos y estas asociaciones con la vida doméstica muchas veces hacen que estos trabajos no se aprecien como piezas de arte. Y yo creo que cuando la gente vea esta muestra realmente se van a sorprender. Claro, hay que trasladar lo que es el bordado, el punto, al trazo, al trazo, a la línea, y por eso es tan personal en cada uno, ¿no? Definitivamente. En el taller, básicamente, nosotros no enseñamos muchos puntos, justamente porque al tratar el bordado como trazo, no nos interesa el punto en que está hecho el trazo, sino la calidad del trazo mismo. Claro. Viniendo del dibujo, bueno, para mí es como mi lenguaje materno, y de alguna manera hay muchas personas que vienen al taller preguntando, ay, ¿qué puntos voy a aprender? Y vas a aprender cinco puntos básicos. Y me miran con una cara de discusión. Claro, claro. Pero cuando les mostramos las telas hechas con esos cinco puntos básicos o menos, realmente se asombran y tienen como este ímpetu y esta energía de meterse en este camino y explorar cómo con tan poco se puede lograr tanto y sobre todo se puede ser tan feliz. Claro, claro, tal cual. Y el tema del bordado, usted tiene como una cosa que nos lleva también a nosotros mismos, ¿no? Es una cosa como que nos lleva por ahí a la infancia o a otro momento, me parece, ¿no? Todo lo que es tanto bordado, todo lo textil, bordado, tejido, todas las como labores que aprendimos como tales y que ahora transformamos en otra cosa. Definitivamente. Creo que no hay ninguna alumna que haya llegado al taller que no tenga algún recuerdo vinculado con mayormente su linaje femenino, las mujeres de la familia ocupadas en estas labores. Y esta resignificación yo creo que es muy importante porque hace que un lenguaje que siempre fue propio realmente pueda transformarse y pueda seguir teniendo una vigencia que no ha perdido nunca. Sí. Y por otra parte, también llevándolo más a lo individual, vos sabés que la tarea del bordado te mete como en una especie de trance, ¿no? Sí. Como focalización, en una concentración. Sí. Que realmente es maravillosa. Es maravillosa y es muy, muy sanadora. Sí, es verdad. Y bueno, vos una vez me contaste en una nota un poco cómo había surgido este tema en vos. Sí, bueno, todo tiene así como saltos en la historia personal. Hemos editado un catálogo maravilloso para la muestra y el texto que yo puse en ese catálogo narra un poco estos comienzos que, bueno, por supuesto tienen que ver con un inicio temprano de niña, aprender a bordar y después en la adolescencia, en la época muy hippie, bordar las túnicas, las flores y esas cosas. Pero encontrarlo como lenguaje artístico sucedió mucho después, mucho después de una formación artística profunda. Y para mí realmente fue como un hallazgo que fue inesperado y que gracias a que algunos de mis maestros supieron verlo y alentarme, yo me animé a seguir porque yo no sabía lo que estaba haciendo cuando empecé a usar hilo y aguja como lenguaje plástico. Claro. Porque el arte textil está como en boga ahora, se hace conocido. Entonces, claro, me imagino cuando empezaste sería como una novedad y como un terreno medio incierto. Era un pantano, Inés. Yo me acuerdo que la llamé a mi maestra Tana Sacks para que viniera a ver esto y yo le dije, ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Y me dijo, esto es arte textil. Seguí, 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 seguí. Y en ese momento que yo hacía taller con Daniel Roldán, que estaba tan asombrado como yo, me dijo, esto es maravilloso. Esto es fantástico. Y yo estaba como muy asombrada y estaba un poquito aterrorizada también, ¿no? Porque yo misma no entendía lo que estaba haciendo, pero la estaba pasando bomba. Claro. Entonces, ahí es donde todas las preguntas se desvanecen y uno sigue adelante. Sí. Bien. Bueno, muy alentador y muy interesante para todo aquel que ve el hilo y la aguja solo de una manera, poder empezar a mirarlo como con otra forma, con otras posibilidades. Y, bueno, y acercarse a esta muestra en la cual hay muchas, muchas alumnas que con más o menos experiencia se han animado a hacer esto. Y inauguran el, bueno, hoy jueves. ¿En qué horario, me dijiste? A las 19 horas en la Asociación Cultural Armenia, que queda en la calle Armenia 1366. Después la muestra, por suerte, al tratarse de una asociación cultural, tiene un horario amplísimo, todos los días de lunes a domingo de 9 a 21. Así que no hay excusa para no pasar. Fantástico. La verdad que en pocos lugares se puede recorrer una muestra en un horario tan amplio. Sí, es genial. Vamos a estar hasta el 17 de octubre. Y, bueno, ese día martes vamos a cerrar con un taller de bordado en la asociación, para que el que se quiera acercar, bueno, pueda asomarse un poquito a ver de qué se trata. Bien, qué lindo. Y es algo que nos da mucho placer ofrecer como taller. Así que yo estoy contentísima. Para mí es un momento lindísimo y me pone muy, muy contenta poder ofrecer a mis alumnas este espacio y, bueno, a todas las personas que vengan y que vean de qué se trata. Seguro. Por otra parte, estás por arrancar también el spa de bordado que haces anualmente en Piriápolis, Uruguay. Sí, exactamente. A principios de octubre estamos realizando a través de Alma Textil, que es mi compañía con Dina Strauss, un nuevo spa de bordado. Eso sí, lo hacemos todos los años, a veces dos veces al año, en una locación en el campo, en Uruguay. Y se trata de una especie como de retiro, de experimentación plástica, donde pasamos tres días con un programa donde no solamente hacemos bordado, sino muchas otras experiencias. Y es realmente un espacio de encuentro y de disfrute y de relax que es fantástico. También organizamos otros viajes. Tuvimos lamentablemente que cancelar un viaje a México que teníamos programado para noviembre, pero bueno, dadas las circunstancias, lamentablemente no lo vamos a poder hacer ahora. Y bueno, como primicia, porque todavía no lo hemos publicado, vamos a ofrecer un viaje a Santiago de Chile en el mes de noviembre. Así que bueno, muy pronto van a estar bien las fechas y el programa disponible. Y ya hemos hecho esa experiencia el año pasado con gente maravillosa de allá, artistas magníficos. Y bueno, vamos a repetirlo con ganas y bueno, no dejarnos entristecer por las cancelaciones y siempre ir para adelante. Pero me han dicho que el del año pasado de Santiago de Chile fue fantástico. Mira, fue precioso, fue precioso. Tuvimos la suerte de contar con artistas chilenos maravillosos. Nos dieron unos talleres lindísimos. Fuimos al Museo de Violeta Parra, a la sala textil del Museo de Arte Precolombino con la curadora que armó esa sala. Fuimos a Isla Negra, tuvimos un encuentro con el grupo de bordadoras de Isla Negra. Fueron así cinco días súper, súper, súper compactos, pero la verdad que los disfrutamos un montón. ¡Qué divino! Y este año, este noviembre, ¿va a ser el mismo programa o hay variaciones? ¿Son cinco días también? Bueno, son cinco días también. Estamos en este momento organizándolo rapidísimamente porque, bueno, fue como una emergencia. Y vamos a, no, vamos a hacer talleres diferentes de los del año pasado, justamente porque si hay gente que quiere volver, este, bueno, para que tengan una experiencia distinta, también estamos contactando a otros grupos de bordadoras para organizar encuentros. O sea, va a ser como, bueno, siempre manejamos el mismo concepto, pero vamos a hacer diferentes actividades para que las que repitan, bueno, vuelvan, vuelvan y disfruten con nosotras otra vez. Bueno, la verdad que son súper enriquecedores todo este tipo de encuentros, que tenga la posibilidad de hacerlo, que lo haga, porque realmente son muy ricos. Es increíble como en tan poco tiempo se pueden hacer tantas cosas tan interesantes y conocer tanta gente que de otra manera uno no podría hacerlo, ¿no? Absolutamente, Inés, yo te agradezco esta difusión porque la verdad es que, bueno, como siempre, todo lo hacemos muy a pulmón, con mucha energía, con muchas ganas. Y la verdad que la respuesta que tenemos es maravillosa. La permanencia de la gente en el círculo del arte textil y definitivamente esta muestra de 42 artistas es la prueba de que, bueno, vamos por buen camino. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Marian, como siempre, un gusto enorme charlar con vos. Y, bueno, seguimos en contacto, nos estamos viendo prontito ahora en la Bienal y en estos días. Excelente, gracias, Inés, a vos y nos vemos pronto. Chao, chao. Era Marian Civic, artista textil.